saludos que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy estaré pescando con mi tío él no ha bajado todavía viene en camino y mientras tanto yo voy a ponerle la red aquí y yo espero agarrar una cuanta tilapia antes de que llegue esperamos que sea una buena pesca el día de hoy y nada seguimos bien mi gente aquí tengo la primera pesca de día de hoy una tilapia bien bonita que hemos atrapado otra tilapia bueno en verdad son dos que yo veo que vean una y vean la otra ahí y aquí abajo hay otra 3 tilapia ya ustedes vieron solamente pude atrapar esas tilapias ahí ahora voy para donde mi tío que ya veo que bajó y está llenando aquí tenemos a mi tío que tiene tubo miren la gente que recogieron atrás tío mío 20 horas que quieren mudar la presa aquí pescador preparándose para tirar a los peces que no tienen hambre y la que no quieren picar están picando alante si me lo estoy trabajando que coja ventaja ah pero tiene un agüita el arroyo a veces el arroyo está que el trabajo tiene algo yo lo he visto la veces que había visto el arroyo yo lo había visto que nada más es mojado si fue la peña que bajaba y una cosita miren miren ponga con el chivo para allá primera vez con la madre mira lo que hace vean nada más no miren la panza esa gente animal que tiene fuerza miren la caipita ahí vean la caipa aquí esta bonita esa vean la barra como la tiene esa da un bocado buena aquí veamos jose con su uniforme de pesca miren su tremenda pesca y se le acaba de ir que bueno aquí veamos el pez de panza ya tenemos el que ni se figura pero tal vez salen ching el pez de panza se sintió jaló y falló veamos este va a ser un tremendo tiro buen tiro ahí estamos otra vez transmitiendo un pequeño apagón aquí en las selecciones de balaguey pero mira lo que acaba de agarrar este muchacho tremendo pecados el pez de panza está desesperado el pez no lo quiere picar oye esta chingada otra imagen de chubo se te mueve un poco no y sabe este es un cojato ya no me había tiempo que lo grababa una vez se desmontó mira la pesca hay una de las tilapias mi hermano ahí arreglando tilapias miren los condimentos ahí para hacer un guiso de filete a mano de este señor aquí estamos preparando los condimentos hasta a veces están en las fresas miren 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 ajíce verde y rojo y tomatito ay dios se la salsa y tomate si se la salsa que de color segundo está listándose que se va porque no aguantó la presión de nosotros sacando caipa y ahí ni cosita le daban esa es la MS aquí estamos discutiendo por el video si no sale este audio en el video nadie le da like ni comenta ni nada como va a saber si no le sale se pasó Danielito ahí ahí va la cebolla que no queremos saber de ella pero está bien para el sabor mejor esto además le falta la sal y vinagre una ensalada aquí tenemos el caldero en el ciclo de espera en la sopita que está el sabor cero colesterol esa sopita cero ingredientes no hay promoción para sopita la número uno doña gallina miren y se disuelve suavecito cero grasa como dulce mire 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 ahí está el toquecito especial ahí estamos echando los ingredientes molidos tenemos la licuadora aquí si nitito está saliendo ese producto es natural eso orégano ajo ahí mire de esta vuelta salimos con esto vengan a ver señores eso se ve bonito en cámara pero el verdadero tollo es este bueno ya esa zona está preparado los filetes están ahí también preparados pero aquí está el mero mire ese bacalado como está ahí y ahora vamos a encender fuego el fogón el hombre no sabe prender una cosa está poniendo el revés tenemos a Edward Masterchef preparamos un guiso de pescado aquí en la orilla de la presa no te lo saben si está buena la pala no vean el fuego como está bien bueno mi gente aquí estamos con el guiso lo único que no se sabe si caben estos filetes en la pala que no salió muy grande veamos el proceso veamos bueno señores miren el moño se está botando el caldo está chateando ahí pescado ya sabe el limón ya sabe el limón tiene que picar otro pedazo de limón la mano todo y es bueno es es que bello es es está en el video es es yo no lo vi es pero la cámara está viendo es es ¿sabes para que a Edward le echó tantas gis a esta vaina? déjalo los gis es 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 Se trata de seding para comer. Hay gente que lo deja en una revilla y todo el fin de luca y nada más allá. Vamos a ver si este es para chingos. Qué lindo está esto. Ahí está que he cogido los peces. He cogido los peces y los cociné y los voy a comer. Él hizo todo prácticamente, pero es lo que él dice. A quien le gusta ganar el punto. Y tiene un apetito y bendito. No puedo que se lo coma todo ya porque, Dios mío. Atento que lo cogió y que él se lo puede comer todo y no dejaría a los otros. Y va a seguir. Y va a seguir. ¿Cómo ven el producto, muchacho? Y tú el de casa, a ver si me va a tocar a mí. No, aquí no hay mucho, divídalo. Yo no soy comedor de esto, nada. Yo casi no como yo. Probando aquí el guiso. No tienes que comer tres libres de chicharrones y una cuecha casada. Bien rico. Creo que es momento para que vaya y le de like, que suscriba y comente. Quienes a cinco libres de pollo lo comí yo. Yo lo puse el comedor de este caño. Ya comimos ahora para otro sitio. No estoy bien aquí en este puesto. Y ahí tío mío, desfiló por ahí por la montaña. Pero estos muchachos dijeron que ellos se van mañana. Lo único que falta es lombrices. Hemos llegado a la orilla de nuevo. Las filapias no quieren picar. Las carnadas se nos han terminado. Se nos dañaron en el sol. La lombriz. Y ahora vamos a refrescarnos para un arroyo que tenemos calor. Los muchachos andan por ahí por el monte y vienen bajando. Por aquí irán y listo. Bueno, las carnadas se terminaron y estamos aquí nosotros. Picando a ver si encontramos alguna lombriz. Nos fuiste tú en la jala. Ya. Y ve. Y estamos encontrando. Aquí ya tenemos casi... Aquí estamos los pocos. Gozando aquí. Carrepocho. La vía. ¿Dónde? Casi ya no lo estaba viendo. Vean, aquí me he encontrado unas frutas. Miren ahí. No sé qué fruta es esa. Digan ahí ustedes qué fruta es esa. Yo no sé cómo se llama eso. Tampoco yo sé si se come. Se la voy a llevar a la mano mía a ver qué me dice. Vean otra aquí. Qué fruta será esa. No. Vamos a hacer. No. Bueno, cualquier cosa es donde me saca ahí abajo. Porque yo creo que es esto que yo he visto en video por ahí en el perro comiendo esto. y sabe bueno yo creo que sabe cosas de culebra este hombre nunca había pescado con barra y vean la primera vez que está pescando con barra bueno las carnadas que encontramos en el arroyo están dando resultados ya ven la tilapia aquí la vara haciendo efecto muétrela aquí a la cámara ok ok va para allá mire la primera vez con una vara, eso es para jose nada más experimentando la vara experimentando la vara, eso es para jose para que aprenda va para caer con barra bueno gente la caipa ya están picando muy poco está casi de noche dice que están picando pero son unas cositas, eso es increíble, bueno esto ha sido todo nos vemos en otro vídeo si te ha gustado este vídeo ese vídeo que te va a dejar ahí también te va a gustar anda a ver en una próxima en otro vídeo chao 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 claro chao chau Gracias.